La conferencia que dio Con quien tuvimos también un primer encuentro presentándole nuestros avances de investigación y que nos sirvió de mucho de hecho creo que esa es la gran utilidad de tener cuando uno ve algo demasiado de repente ya solo ve la cualidad de adentro y uno ve desde afuera lo que hay entonces esa ha sido la riqueza de que Isabel Piper nos hiciera por ejemplo de donde sea en Chile algunos señalamientos que nos sorprendían a nosotros mismos porque no habíamos caído en la cuenta del trabajo que se estaba generando con algunas dificultades porque en esta ciudad es difícil reunirse aún con muchas manas hoy tenemos un ejemplo de eso con la dificultad que hay en las calles por la manifestación para poner un ejemplo de cuán sencillo es reunirse aún cuando media agenda previa en algún lugar y en este inter pues decíamos hace un ratito el libro que ya se me olvidó el título del libro también por la noción pero es una coalición por Rúa Aguam y Tapalapa fue dictaminado por el departamento de sociología está sometido a dictamen los comentarios son buenos el libro no les vamos a adelantar mucho ya lo verán ahora en julio pero estamos creo que todos los que integramos vamos a ver muy satisfechos de este primer producto porque es producto de una discusión de una revisión de discusiones que a veces fueron intensas pero siempre muy afortunadas entre nosotros y que han posibilitado que ya estemos aquí este es un segundo momento este es un segundo espacio y punto de reunión que es la presentación de estos trabajos vamos a intentar no retrasarnos muchísimo en el programa no sé si mientras arrancamos Jorge puede ayudarnos con diciéndonos quién nos visita hoy porque creo que es importante que sepamos a quién nos visita hoy porque es valioso su presencia y bueno a todos ustedes porque si no ustedes nos van a empezar seguramente o nos ofrecerán observaciones preguntas inquietudes que nos ayudan también en nuestro trabajo y que agradecemos infinitamente porque es parte de lo que nos ofrece la posibilidad de enriquecer nuestra reflexión nuestros análisis en nuestro trabajo el maestro Jorge Mendoza el doctor perdón el doctor Jorge Mendoza fue en algunos años el odio antes de la palabra fue profesor temporal colaboró con nosotros en esta unidad por mucho tiempo algunos estudiantes lo conocen él junto con Salvador Arjiga y conmigo somos quienes en este momento funcimos como coordinadores de la red de memoria colectiva no soy solo yo Salvador Arjiga Bernal que por ahí está y Jorge Mendoza él es actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Nacional es uno de los colaboradores que se ha puesto en la red y es quien le tocará hacer la moderación y la presentación de nuestros invitados del día de hoy ¿por qué? presenta la presentadora buenos días a todos gracias primero por estar aquí acompañándolos en este evento de este conozco gracias a las autoridades de la de la Comisión de la Comisión ¿se oye? un poquito a la red por supuesto se encuentran varios de los integrantes de la red memoria colectiva y construcción de identidades sociales y por supuesto a los invitados que vienen del extranjero que nos van a compartir en este evento espacio con nosotros les comento rápidamente una ficha sintética Félix Vázquez Sixto además de ser un gran amigo es una gran persona es doctor en psicología social y profesor titular de psicología social en la Universidad Autónoma de Barcelona España sus principales líneas de investigación son la construcción social de la memoria el estudio de los procesos políticos y las situaciones de poder la investigación mediante metodologías cualitativas entre otras actualmente coordina el grupo de investigación ASLUAS un punto grupo de investigación sobre memoria social historia e imaginarios entre sus publicaciones sobre memoria destacan un libro que por acá solemos revisar la memoria como acción social relaciones significados imaginario que edita Paios psicología de comportamiento colectivo editado en Barcelona por UOC en Cataluña y tiene artículos en diversos libros de memorias además de que es conferencista internacional en distintos eventos de psicología y de ciencias sociales bueno para allá para ser más pedámonos y para hoy ahora feliz gracias gracias feliz muchas gracias Jorge bueno quisiera agradecer al departamento de sociología y a la red de investigación sobre memoria colectiva y construcciones de identidades sociales la deferencia en la invitación bueno no soy Jorge presidente voy a intentar proyectar con la voz todo lo que quieras decía que en primer lugar quiero agradecer la invitación que habéis pensado en la UAM y concretamente el departamento de sociología y la red de investigación sobre memoria colectiva y construcción de identidades sociales originalmente mi intervención llevaba como título arte de memoria pero en un ejercicio de malabarismo he puesto este otro título porque es suficientemente largo y suficientemente digamos enrevesado como para que le estéis dando vueltas durante mi intervención y así os olvidéis de lo que yo pueda decir aquí esta mañana el título es as nuevas en punto se entenderá un poco más adelante a que me refiero variaciones de la repetición policromía del combate el pasear como arte del tratado cartográfico de la libertad quisiera compartir con todos ustedes una narración porque las narraciones son producciones sustantivas en las construcciones del pasado y constituyen asimismo un dispositivo esencial en las elaboraciones de sentido y en la creación de significados las diferentes narraciones y relatos que construimos en nuestra vida cotidiana configuran interpretaciones que dan cuenta de las maneras en como hablamos de y nos relacionamos con el pasado son además construcciones enraizadas en el contexto social y conversacional en el que las elaboramos y constituyen instrumentos que utilizamos para el análisis la justificación y la negociación social el acto de narrar y las narraciones mismas no solo permiten describir y dar cuenta de los hechos y acontecimientos describir personajes y desarrollar argumentaciones sino que nos permiten también establecer temporalidades a través de una trama desplegando en el tiempo la conexión entre puntos de vista juicios e inteligibilidades creo que en el momento es suficiente para adentrarnos en la narración que quiero compartir con todos ustedes y si me lo permiten para aburrir las distancias que quiero compartir con vosotros y vosotras el espacio donde discurre la narración es Compostela más conocida como Santiago de Compostela denominación que yo no utilizaré aunque es la que las autoridades han asignado a la ciudad Compostela es una ciudad es una ciudad conocida internacionalmente por ser uno de los centros de peregrinación junto con Jerusalén y Roma más años del cristianismo y donde cada cierto se conmemora el martirio del apóstol Santiago en cuya catedral se supone que está su sepultura pero es otra historia otro relato mi narración empieza así dejando a la espalda la zona vieja de Compostela mientras espera que el semáforo de la puerta señalice el paso expedito para cruzar en dirección al parque de la Alameda se avistan dos volúmenes de destacado color no es extraño que la mirada aclimatada al gris del granito de las casas y de las calles que se han dejado atrás se vea traída por una gama cromática vista la imagen de un perfillo verde que se pone en movimiento sin que su calcioso caminar pueda rebasar la reclusión del piso del semáforo peatonal es la señal para abandonarse al magnetismo de la coloración y la forma y dirigir los pasos hacia la revelación del descubrimiento paulatinamente a medida que la distancia entre el propósito y la meta se reduce se empiezan a dibujar dos siluetas humanas dos figuras dos muñecas dos fantoches más cerca ya es claro que se trate de dos figuras femeninas que colocadas en el lateral derecho del paseo parecen reclamar el espacio público cuidando de ser ellas quienes administran la distancia mientras avanzan hasta encontrarse con los paseantes a primera vista parece un modelado de cartón piedra de dos personajes de TVO reproducidos a escala humana cualquier observador tendrá a pensar que se trata de una instalación efímera porque incompatible del material de construcción con la obstinada lluvia compostelana sin embargo no es así cuando el contacto elimina la separación debido al incontenible deseo de que la mano palpe los personajes primero la fialdraz y luego la solidez del metal revelan la permanencia de la obra un gesto mínimo de disconformidad que contraviene la apariente videncia de la mirada convierte a un mero paseante a un simple espectador en actor desconfiado de las apariencias porque como es sabido las apariencias engañan del mismo modo que nos embaucan y embaucamos con eso que llamamos enfáticamente y con afectación la realidad no es una figura de cartón-piedra es una escultura una escultura una escultura de dos mujeres una alta con bella medelena de color azabache vestido negro estampado con una enorme flor que se adivina entre las solapas de un abrigo rojo escarlata y de cuyo brazo derecho cuelga un paraguas azul medias color carne y sandalias blancuzcas en cuyos pies perfectamente dispuestos en paralelo imperturbable rígida inconmovible con la mirada perdida en el horizonte contrastando con el carmín de sus labios y el empolvado blanquísimo de su rostro su brazo izquierdo se prende del derecho de su compañera hasta casi fundirse en una sola figura como formando un único cuerpo esta segunda mujer más baja cubre su cabeza con un pañuelo multicolor un abrigo desabotonable también rojo arropa su menudo cuerpo dejando al descubierto un vestido con franjas blancas y rojas sobre los hombros un chal negro por lado por diminutas florecillas de colores unas medias oscuras cubren sus delgadísimas piernas y unos zapatos de paseo acompañan el río de unos pies que parecen no poder resistirse a la quietud que impone la escultura la cara como la de su compañera nivea por el maquillaje labios de carmín y en su rostro impetuoso e impulsivo asoma un niño el brazo izquierdo se separa de su cuerpo extendiéndose como incitando y sortando interpelando una escultura que tal vez los amantes de los estilos artísticos identificarán como el pop art y les hará y les hará pensar en una forma de conferir expresión a la vida cotidiana de formular una genuina propuesta estética y de crítica cultural una paradoja en Compostela donde el románico el barroco el neoclásico el plateresco encuentran en esta escultura el contrapunto de un estado de ámbito de una figuración de lo indecoroso de la ironía y de la parodia como ya lo habían hecho Klaes Oldenburg Lott Roy Lichtenstein George Segal o el equipo crónica los paseantes se remoliran esperando su turno para poder fotografiarse con ambas creo que nos hemos adelantado bastante atrás 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 ahí atrás ahí la siguiente la anteriormente la responsabilidad es toda mía los paseantes se remoliran esperando su turno para poder fotografiarse con ambas mujeres con una escultura y capturar así una escena pintoresca que más tarde podrán mostrar y o les permitirá exhibir un destello de color entre las numerosas imágenes captadas en los escenarios lluviosos y melancólicos de la ciudad y para la mayoría nada más ni tan siquiera un nombre un rótulo una placa que proporciona alguna pista que permita satisfacer o acceder a una mínima información por exigua que sea un vecino de la ciudad un peatón despreocupado y ocioso podría reparar en esa falta de información y complacer a un paseante o a un turista curioso o simplemente preguntón la escultura se inauguró en 1994 financiada por el Ayuntamiento de Compostela y es obra de César Rombela un artista nacido en Maracano en el País Vasco pero desde hace años arraigado en Galicia originalmente quiero recordar el informante a los pies de la escultura había una placa dorada con la escricción Asmarías 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 tal vez pregunte el turista sí Asmarías la escricción no tenía grabado nada más Asmarías nada más Asmarías un nombre plural sin apellidos aunque si el paseante tiene la fortuna de encontrarse con un vecino locuado tal vez se vea sorprendido a oír que no se encuentra ante dos personajes de cómic que Asmarías existieron que fueron personas reales tan vecinas de Compostela como el vecino convertido en improvisado Cicerone incluso sin que el paseante o el turista pronuncie una sola palabra sencillamente si en su rostro empieza a esbozarse un ritmus de sorpresa es probable que su espontáneo interlocutor le revele que él las conoció que a menudo se cruzó con ellas en las calles de la zona vieja Compostelana y para testiguar que lo que dice es cierto y no le tepan dudas al paseante acaso añada que eran unas mujeres extravagantes excéntricas y extrafalarias posiblemente por si su declaración pudiese quedar en entredicho y como anticipándose a que la verosimilitud de sus palabras pudiese recibir alguna objeción tal vez las amplíe como un juicio de valor y diga con suficiencia que eran grotescas porque aparecían por el centro de la ciudad con las caras empolvadas de blanco los labios pintados de carmín tocados ridículos y prendas y prendas de vestir de vivo colorido unas caritaturas as marías una escultura as marías personajes de una ópera bufa as marías mujeres as marías unos personajes irrisorios as marías un hombre plural sin apellidos as marías una paleta de pintor as marías fulgurando entre la piedra gris y húmeda de Compostela as marías versiones de la memoria as marías realidad as marías maría argentina coralia y maría fandiño ricard dos mujeres as marías con esos dos nombres y sobre todo con esos dos apellidos se puede revelar al pasearte un relato sobre el pasado un relato sobre la vida de esas mujeres y sobre su familia un relato que está bien la historia de una ciudad la historia de un país la historia de unas vidas que es el epítome de muchas otras vidas una memoria amarga pese a los colores pero también una memoria digna y rebelde con ellos como instrumento maría la más baja y de mayor edad coralia la de mayor estatura y la más joven ambas costureras y bordadoras hijas de antonio fandiño repeijo zapatero con taller en la calle rúa algalia de arriba 32 y de consuelo ricard pombo costurera y bordadora en el domicilio familiar de la rúa espíritu santo 16 eran la cuarta y la decimosegunda hija de una familia obrera de tres hermanos y hermanas Pilar María Cosefa Manuel Rita María de la Piedad Magdalena Francisco Alfonso Antonio Sarita y Rosaura nada puede entenderse de las Marías ni de su perifesía vital si no se evocan esos dos apellidos fandiño ricard y sobre todo esos dos apellidos ligados a tres de sus hermanos barones Manuel Antonio y Alfonso el mayor de ellos Manuel de profesión pintor de santos fue un anarquista societario de los más activos del movimiento obrero compostelado su propensión libertaria ya era manifiesta cuando a la edad de 15 años fue deportado desde Argentina por anarquista en julio de 1917 con apenas 21 años se singularizó como activista cuando lideró en sustitución de su mentor político José Pasín Romero la huelga federal de 12 días que logró la destitución del liberal Luis Blanco Rivero como alcalde de Compostela Manuel Fandino Ricard con Ezequiel Rey Turnes impulsaron a partir de 1919 la masiva afiliación a las sociedades de oficio al sindicato anarcosindicalista con Federación Nacional del Trabajo y promovieron la federación local de sindicatos en el año 1925 la confederación regional galaica de la CNT de la Confederación Nacional del Trabajo se vio obligada a trasladar su sede de A Coruña a Compostela para parear la injerencia de la dictadura del general Primo de Ríder que amenazaba el funcionamiento del sindicato y eventualmente podía suponer su ilegalización en esa mudanza Manuel Fandino Ricard se responsabilizó de la Secretaría hasta el año 1930 en la Segunda República 1931 1936 actuó como secretario liberado en la Federación Regional de Industria Tresquera en la provincia de Pontevedra Galicia primero en la ciudad de Vigo hasta 1935 y posteriormente hasta 1936 en la Villa de Madrid el segundo en edad Alfonso nacido en 1908 de profesión pintor empezó a militar en el anarcosindicalismo desde muy joven y fue el impulsor de diversas iniciativas organizativas con la intención de aglutinar y articular el movimiento libertario Antonio el más joven nacido en el año 1911 al igual que sus dos hermanos inició su andadura de militancia arcosindicalista en los años 10-20 mientras desempeñaba su profesión de tipógrafo no es necesario dar rienda suelta a la imaginación para conjeturar que un entorno familiar que contaba con la presencia de tres hermanos tan comprometidos con el mundo libertario as Marías tuvieron que paladear el sabor de la libertad de la lucha y de la insurgencia asimismo es plausible inferir que la época convulsa que les tocó vivir imprimiese carácter a las Marías la dictadura del general Primo de Rivera la llamada dictablanda del general Damaso Berenguer y el almirante Juan Bautista Aznar Cabañas durante el reinado de Alfonso XIII y por supuesto la programación de la segunda república el 14 de abril de 1931 con su optimismo y ensoñaciones de emancipación Compostela vivió y aclamó la promesa republicana de la consecución de libertades y de quebrantamiento de las estructuras caciquiles de las ansias de secularización y ruptura con el pasado eclesiástico de la reforma agraria educativa del divorcio de la aprobación del sufragio femenino y en ese contexto vivieron las marías Coralia María y Sarita sí porque eran tres inicialmente las marías tres mujeres que cuando salían a pasear por las calles de la zona vieja compostelana vestidas de colores alegres y vivos se mimetizaban con el vigor el ímpetu y la vitalidad que en aquella época se respiraba y habitaba la ciudad las marías compostela como si fuese un presagio las hermanas bandillos ritar as marías en sus paseos por la ciudad se cruzaban con combatientes y francotiradores simbólicos que si eran de izquierdas las llamaban libertad igualdad y fraternidad y si eran de derechas fe esperanza y caridad no no era como alguien podría pensar el presagio de una guerra fratricida como con frecuencias la denomina porque esa guerra nunca llegó a producirse tampoco hubo como algunos la llaman una guerra civil la guerra civil española fue otra cosa una guerra de resistencia contra el fascismo y también una revolución hubo un baño de sangre que se inició el 18 de julio de 1936 con la subvención de un militar general francisco franco y su planificada represión represión que como exortación preventiva ya había comunicado anticipándose a esa fecha el general Emilio Mora el denominado director del golpe militar en instituciones reservadas ha de advertirse decía en esas instrucciones reservadas el general Mora ha de advertirse a los tímidos y vacilantes que el que no esté con nosotros está contra los otros y que como enemigo será tratado para los compañeros que no son compañeros el movimiento triunfante será inexorante o se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducirlo antes posible al enemigo y también hay que sembrar el terror dejar la sensación de dominio eliminando sin estúpulos a todos los que no piensan como nosotros toda una sintética declaración de revanchismo venganza tiranía odio terror y miedo dirigido al conjunto de la población toda una población de la que no puede sustraerse a los hermanos y hermanas Bandiño Ricardo Manuel estuvo oculto entre 1936 y 1945 cuando abandonó su escondite retomó su actividad en la CNT en 1946 relevó a Félix Álvarez Arganzúa haciéndose cargo en la clandestinidad de la Secretaría de la Confederación Regional Galaica de la CNT organizada en Compostela hasta que en 1947 quedó desmantelada por una intervención policial que se saldó con la detención de más de 200 militantes en toda Galicia Alfonso desempeñaba el cargo de secretario de la Federación Local de Sindicatos de la CNT el día de la sublevación militar organizó desde ese puesto la expedición que desde Compostela fue en ayuda de los obreros de Acolunia malograda la resistencia logró huir a Francia en un barco de pesca que partió de la Villa de Muros para poco después retornar a la zona republicana en Asturias junto al mando republicano luchó en el Frente Norte hasta que en 1937 se produjo la derrota de este Frente siendo uno de los pocos que lograron huir fue uno de los impulsores de la agrupación confederal Galaita en Asturias y posteriormente de la Federación de Agrupaciones de Gallegos Libertarios radicada a partir de 1938 en Valencia llegando a asumir el cargo de secretario general Antonio en 1946 también pasó a formar parte como su hermano Manuel del Comité de la Confederación Regional Galáica de la Frente en la clandestinidad en calidad de vocal huir ocultación clandestinidad y una ledura espesa tenebrosa y tétrica la extinción del polo las marías dejaron de ser libertad igualdad y fraternidad y también fe esperanza y caridad para convertirse en putas y en rojas que era la forma en la que se denominaba a los comunistas y anarquistas y entonces ante ellas y ante toda la familia Fandillo Ricard se abrió un abismo el del desprecio y del ultraje el de las amenazas y las dejaciones el de la infamia y la vileza el de la humillación y el maltrato el de los allanamientos domiciliarios el de los interrogatorios y el acoso cualquier hora del día o de la noche era idóneo para forzar que las marías delatasen el paradero de sus hermanos Manuel Alfonso y Antonio cualquier procedimiento era legítimo para arrancar una confesión registrar y desbaratar el domicilio familiar desnudarlas en plena vía pública conducirlas hasta el cercano Montepedroso para exigir las respuestas y arrastrarlas hasta el envenecimiento y la degradación aunque no se ha podido constatar quienes se han interesado por las marías refieren que podrían haber sido torturadas y que incluso alguna de ellas pudo haber sido violada el miedo la parálisis la represión y la terebrosidad espesa que invadieron Compostela acabaron de completar la operación de castigo de coacción y de amedrentamiento nadie en la ciudad la denominada Celusalén de Occidente quería que se relacionase en forma alguna con la familia con las marías con los anarquistas se instaló el silencio en Compostela y Compostela se volvió afásica y entonces junto al envudecimiento se presentó el hambre el hambre que ya no había de abandonarlas por el resto de sus vidas nadie quería que Coralia y María les hiciesen trabajos de postura y bordado porque eran anarquistas porque cualquier relación con ellas podía devenir un aprieto ante la omnipotencia de las autoridades nadie quiso que Coralia y María ni tan siquiera tuviesen un medio de sustento el terror el pálito los sobresaltos y las amenazas se convirtieron en inquilinos y cohabitaron como un miembro más de la familia en el domicilio de la Rúa Espíritu Santo XVI tal vez el paso del tiempo nos llevó a mitigar nunca el ensayamiento de estos indeseables arrendatarios el fascismo y sus aliados racionales y emocionales condenaron a las Marías al ostracismo y ya sólo pudieron ocupar los márgenes de la sociedad compostelana las palabras del general Mola tuvieron su consumación sin matices diligente y cerosamente durante la confrontación y décadas después desde el mismo instante en que el dictador Francisco Franco el 1 de abril de 1939 con la misma circunstancia en la mano con la que hasta su fallecimiento estamparía la rúbrica de las condenas a muerte firmó el comunicado del final de la guerra ejército policía falange e iglesia cumplieron en la tierra y amenazaron con la persecución hasta en el cielo a quien incumpliese los prefectos del autodenominado glorioso movimiento nacional de la que se dotaron como vencedores de la cruzada de liberación contra el comunismo y la masolería para salvar la religión la patria y la familia España contra la anti España una cruzada cuya esencia era la salvación y la redención comparada en la exaltación de una guerra como santa violencia o como quedó escrito en diciembre de 1936 una santa cruzada de violencia que se prolongó una vez finalizada la contienda hasta los últimos extractores del dictador una santa cruzada de violencia que quebró a Asmarías que las despedazó que hizo añicos sus cabezas como si fuesen de muñecas de porcelana arrojadas contra el suelo dicen que enloquecieron ante tanta atrocidad ante tanta persecución ante tanto tormento tal vez se transformaron desviaron deliraron pero no parece que haya nadie que pueda constatar que hubiese perdido el juicio el hostigamiento y la represión sobre Asmarías empezó a moderarse cuando en la primavera de 1947 el comité de la confederación regional galaica de la CNT en la clandestinidad fue desarticulado y entre los numerosos detenidos estaba Antonio Fandiño Ricard que sufrió condenas en las cárceles del Dueso y Aparda fue puesto en libertad a comienzos de 1952 muriendo poco después debido a los malos tratos sufridos en prisión Manuel Fandiño Ricard consiguió eludir la detención del comité de la confederación regional galaica sin embargo después de estar dos años oculto en 1949 fue descubierto por la policía y como su hermano Antonio ingresó en el penal del Dueso donde cumplió condena durante cinco años Alfonso Fandiño Ricard se exilió en Francia después de la derrota de la república reapareció en la Coruña en los años 60 sumándose al patrocinio del psicocultismo un pacto con el sindicato vertical franquista apadrinado a título individual por algunos militantes de la organización genetista en el interior que presuntamente posibilitaría la legalización de la CNT pero que sobre todo consentiría el usufruto del prestigio histórico entre los trabajadores y trabajadoras tal vez podría conjeturarse que después de todo los hermanos y hermanas Fandiño Ricard a pesar de todas las penurias tuvieron mejor suerte que otros anarquistas o que otros luchadores y luchadoras es algo que para algunos y algunas tendría sentido estimar asimismo podría conjeturarse que la familia Fandiño Ricard y en particular las marías son unas más de entre las múltiples víctimas anónimas con las que se cebó la voracidad fascista es probable que haya considerado la plausibilidad de eso pesado quizá podría conjeturarse que los Fandiños Ricard son un compendio de la guerra y la posguerra los amantes de las compilaciones y los balances acaso estarían dispuestos a denunciar también podría conjeturarse que la biografía de Coralia y María Fandiño Ricard sintetiza la sorvidez material y moral del franquismo por supuesto alguien podría manejarse sus interpretaciones con esa presunción incluso podría conjeturarse que la sorvidez y la represión en el caso de Coralia y María Fandiño Ricard tratándose de dos mujeres adquirió una intensidad extrema sin duda muchos cuestionarían esta apreciación o prescindirían de ella en sus juicios lo que parece escaparse al orden de la conjetura es que las Marías vivieron un insondable drama personal esta experiencia desgarradora ha propendido sin apenas excepción a sus interpretaciones psicologizantes Coralia y María fueron acelazadas por la locura convertida en el punto de fuga de su tragedia subjetiva y sin embargo las Marías desde esa presunta locura que se esgrime como explicación categórica de su actitud y su comportamiento y que apenas deja resticio para formular alguna sospecha diferente ocuparon durante décadas las calles de Compostela desafiaron las normas y las convenciones y contravinieron los hábitos y los procederes desafiaron a la sociedad compostelana con su insolencia su desenfado y su atrevimiento ataviadas con el fulgor de sus trajes y tocados de colores luminosos hacia finales de los años 40 del siglo pasado cuando María y Coral y Afalino Ricard pudieron así su angustia y su abatimiento salieron a pasear de nuevo todos los días todos y cada uno de los días a la misma hora a las dos en punto la repetición metódica de este deambular cotidiano hizo que las Marías fuese un objeto de otra designación por la ciudadanía como Osterán las dos en punto con la perseverancia de aquellas que saben que solo los peces muertos nadan a favor de la corriente Coralia y María Afalino Ricard salían todos los días desde su casa en la Rúa Espíritu Santo XVI hasta el Parque de la Alameda donde finalizaba su paseo exactamente donde se encuentra ubicada la escultura como si hubiesen decidido que la vida estaba hecha de la repetición de las mañanas fuesen estas lluviosas o soleadas María y Guaral y Afalino Ricard se sumergieron con su caminar en una especie de experiencia del eterno retorno porque sus paseos no pertenecían al reino de las leyes no eran una repetición de lo idéntico sino que su callejeo era copia de una milíada de copias de sucesivos callejeos que imposibilitan la perturbación de un paseo original una repetición transgresora que ponía en crisis la fundamentación del orden de las relaciones de poder de la moral del sentido ya que su gesto no era un afianciamiento del pasado ni la declaración de un futuro sino un vivirlo que estaban viviendo en una afirmación de presente siempre idéntico y siempre diferente las marías juguetonas desafiando a la ciudad en su deambulación encararse y retar a la ciudad guiándose por el estatuto que rige el juego que no es otro que el de la repetición y el retorno hacer una y otra vez lo mismo pero siempre distinto transformar la vivencia más emocionante en hábito asúas en punto convirtiendo los paseos en juego empuñando sus vidas y rehusando la pasividad para ocupar la acción desde su soledad pero con la insolencia de los colores de sus vestimentas y de sus martillantes excesivos fueron capaces de llenar de luz las calles de la zona vieja de Compostela triste y derrotada de la posguerra franquista con su irreverencia desvergonzada cantando togurano mirándolas de frente a la izquierda por allá como un ritus inexpresivo casi permanente rigidez en los movimientos fiel compañera con comitantes contra apenas hablaba y a su humana le gustaba presentarla como Rocío no como Coralia a la derecha María Marucha Maruja a cualquiera de estos números respondía pero contrariamente a su hermana representaba el brío la audacia el atrevimiento y el desenfado contoneando su pequeño cuerpo y llevando la voz cantante hacía gara de su simpatía e intermitentemente dirigía a guiños a los transeúntes las marías oponidos al doblegamiento que imponían las normas y las costumbres resistieron y se rebelaron mostrándose orgullosas de sí mismas esgrimiendo los colores y una actitud indócil una simple mirada o un significante gesto de as dúas en punto era suficiente para poner de manifiesto la hipocresía la pagatería y el fingimiento imperales un mero piropo destinado a los hombres comportamiento improbable en ninguna otra mujer les bastaba para socavar las normas que regulaban las relaciones de término crédulas también as marías suponían que todos los hombres eran sus enamorados y no desperdiciaban la oportunidad de cofetear con ellos agradeciendo los piropos que recibían esbozando una leve sonrisa entornando los ojos y acompañándose de alemanes presumidos sin embargo en el intercambio de piropos as dudas en punto imponían el límite de la dignidad reaccionando ásperamente ante aquellos que les decían vulgaridades o groserías María y Juanania Fandino Ricard tuvieron que hacer frente a los hombres que se han convertido en su presencia y su actitud desencarnada muchos y muchas en el mejor de los casos se reían de ellas y las consideraban grotescas adecesos o esperpentos en el peor las juzgaban unas perturbadas que intercumpían la cadenciosidad del ritmo ciudadano dejándose ver y exhibiendo los colores de sus caras y sus vestidos en antagónico contraste con la atmósfera sombría que se respiraba resultaban intolerables e inadmisibles por el desafío que significaban y por ello eran objeto de desdén y de burla otros muchos y muchas sin embargo mostraban una complejidad silenciosa y prudente o se dejaban llevar por el juego que as marías proponían participando en el intercambio de piropos o devolviéndoles una mirada confabuladora dos disposiciones que reflejaban la ambigüedad de la vida de Coraria y María la burla y el escarnio que suscitaba su presencia se avenían perfectamente con sus experiencias de frustración y miseria la dirección y el afecto que inspiraban abramorizaban con el centelleo de libertad que desprendía la historia de Coraria y María de las Marías de las dos en punto es la expresión de las diferentes relaciones de los colores en el círculo cromático una narración que dependiendo del énfasis permite interpretar y distinguir las distintas longitudes de onda del espectro social la historia de Coraria y María es una historia de los colores una historia de los colores convertidos en el símbolo de rebeldía pero simultáneamente es una historia de desordidez de pobreza y de persecución política aunque para muchos vecinos y vecinas la memoria de las Marías remita a un recuerdo simpático y acogedor aunque muchos paseantes y turistas se fotografían con toda la escultura de la gamera ajenos a un sentido del pasado que involuntariamente puede desprenderse en la profesión cromática de los llamativos vistosos de sus mentiras y sus maquillajes la luz que desprendían a su vez en punto ocultaba el hambre y la penuria que estimatizaban sus cuerpos famélicos y demagrados y sus rostros resquebrazados y desventados pese al que había de sus vidas pese a la persecución y el hostigamiento María y Coralia fueron capaces de salir adelante de jugar a vivir lo que estaban viviendo resistieron incluso la condena de la escasez económica a la que fueron desahuciadas poco se sabe de cómo las Marías fueron capaces de sobrevivir desde que la clientela dejó por miedo y por animadversión política de proporcionarles los trabajos que les permitía sustituir sustituir perdón del oficio de costureras que habían venido desespeñando junto a su madre de lo que sí se tiene noticia es que su miseria no adquirió una mayor magnitud gracias a las ayudas de muchos vecinos y vecinas de Compostera pero hasta para recibir ayuda las dudas en punto establecieron sus reglas se negaron a aceptar la calidad no consicieron las niñas la única forma de aislar a las Marías era hacerlo de manera indirecta dejando anónimamente pequeñas cantidades de dinero en la frutería de los Otero o en el ultramarino Oscar para que se lo facilitasen en especie en su combate diario de polícroma repetición de la libertad las dudas en punto ejercieron su fascinación generando simpatías y creando complicidades en buena parte de la ciudadanía congosterana simpatía y complicidad que se pusieron de manifiesto cuando en los años 60 una intensa tormenta arrastró el cajado de su casa y se organizó una recontación voluntaria para ayudarlas a la reparación en poco tiempo llegaron a reunirse más de 1500 euros una cantidad colosal para la época la actitud y el comportamiento de Coralia y María las Marías las huesas en punto ha hecho que se les atribuya una determinada locura causada por el dolor y el sufrimiento que les infringieran y tuvieron que resistir lo que les había llevado a recuperar los sueños de la juventud ¿quién puede saberlo? también se podría pensar que esa hipotética locura era un mero artificio que les permitió soportar las infames condiciones de vida a las que fueron confiadas ¿quién puede saberlo? tal vez resulta plausible ambas objeturas pueden considerarse concurrentes ¿quién puede saberlo? no resulta inverosímil tampoco pensar que su comportamiento y actitud era un acto de disidencia y de rebeldía contra el régimen franquista y un desafío a una ciudad cletical y reaccionable pero ¿quién puede saberlo? lo que sí se sabe es que la vida de las huesas en punto se corresponde con una historia cuyos componentes son la violencia y el miedo pero también la indocilidad y la resistencia probablemente María y Coralia sin ser conscientes ni llegar a saberlo nunca constituyeron un arquetipo para muchos habitantes y visitantes de Compostela del actuar a contratiempo unas figuras interpuestas a través de las cuales muchos y muchas veían cristalizar la libertad que por temor o sin unanimidad no se atrevían a conquistar porque las marías destregaban en su teambular prácticas de libertad y con su caminar apresurado parecían el anuncio de que algo iba a ocurrir como si sus frágiles y escuálidos cuerpos fuesen la cabecera de una marcha que no llegó a congregarse nunca ni a discurrir nunca dos personas anónimas principalmente conocidas por los apelativos as marías y as guas del culto pero que se llamaban María y Coralia y sus apellidos eran Fandinho Ricard no abandonaron su diario paseo hasta finales de los 70 reclamando su sitio en la ciudad de Compostela ocupándola con sus colores su garbo y su eterna juventud mostrándose orgullosas de sí mismas provocadoras y desafiantes María Fandinho Ricard falleció a causa de una miocarditis y está enterrada en la tumba 991 del cementerio de Boisaca en Compostela con el nombre de Marucha junto con sus hermanos y hermanas Sarita Antonio Josefa y su madre Consuelo que la tierra te sea leve Sarita según María María Argentina Coralia Fandinho Ricard falleció a causa de una bronconeumopatía aguda y está enterrada en la tumba 3196 del cementerio de Boisaca junto a su padre Encuario que la tierra te sea leve Coralia la narración precedente es una más entre otras narraciones similares repeticiones como el paseo de las lluvias en punto copias de multitud de copias que impiden la perpetuación de una misma memoria o de una memoria original fragmentos iterativos que conforman un mosaico tal vez con una excesiva carga alegórica donde el relampagueo de los colores permite construir la memoria de las marías compartiendo el protagonismo con la ciudad de Compostela una narración que como cualquier otra tiene la cualidad inmanente del enacabamiento ya que no es mera información que está viva mientras dura el instante de su difusión sino que como dejó escrito Walter Benjamin la narración jamás se entrega porque su modo superante es aunar y armonizar fuerzas para aún mucho después del misterio del instante seguir siendo capaz de desplegarse la narración contar historias constituye un engranaje que posibilita que intercambiamos experiencias el relato sobre las marías sobre las lluvias en punto la memoria sobre su peripecia vital puede leerse de muchas formas pero quizás como Coralia y María hicieron sus paseos por la ciudad de Compostela habría que enfrentarla con un concreto fragmento del pasado que interpela no a un rectérito ya superado sino a nuestro presente tal vez para ello la estrategia a seguir consista en no dejarnos guiar solo por la ciudad histórica sin superponerle una mirada política quisiera para acabar apuntar alguna reflexión escuelta sobre la memoria la memoria es más y es menos que el pasado debido a que la cronología queda ampliamente desbordada por los saberes que utilizamos y por los significados que construimos cuando recordamos de hecho cada vez de solos o acompañados hacemos memoria construimos el pasado lo concebimos lo juzgamos y lo adaptamos a las circunstancias concretas en las que recordamos al espacio de relación y a los contextos comunicativos en los que participamos la manera de producir y de dotar sentido al pasado es construirlo discursivamente lo que nos permite sostener versiones del mismo cuando hacemos memoria es en el marco de una secuencia de acción donde aquello que decimos emerge significativamente y aciere o no sentido convirtiéndose en susceptible de aceptación o de socavamiento de hecho no existe disfunción entre la manera en cómo construimos lingüísticamente el pasado y el pasado en sí mismo nuestra manera de hablar del pasado construye el pasado y el pasado es aquello que construimos al hablar de él ya que la construcción del sentido la interpretación y la comprensión posee un carácter dialogo el pasado no permanece imperturbable ni inquebrantable ante la ocurrencia de cualquier episodio posterior los acontecimientos que se van produciendo en el futuro requiere que transfiguremos la memoria que elaboremos un nuevo sentido del pasado que es susceptible de alterar las interpretaciones que teníamos hasta ese momento cuando se hace memoria los conocimientos del pasado no se corresponden con aquello que se ha podido experimentar como el presente sino que suele conocerse mejor el pasado que cuando se estaba viviendo el presente ya que la comprensión actual opera con una visión más acabada de los acontecimientos en la medida en que su construcción como he dicho utilizamos la ocurrencia de acontecimientos ulteriores es decir en el presente cuando se estaba produciendo estaban emergiendo un sinnúmero de acontecimientos sin embargo muchos de esos acontecimientos se convierten con el paso del tiempo en no acontecimientos ya que no llegan a hacerse tan simples de todos los acontecimientos desencadenados solo algunos se convertirán en memorables otros que parecían insignificantes adquirirán sentido y emergerán configurando relatos y otros desaparecerán o simplemente no llegarán a surgir nunca más que una simple recuperación y o retención de experiencias anacrónicas más que un pálido reflejo de acontecimientos descontextualizados la memoria sirve para que podamos producir inteligibilidades sobre ese pasado que sirven de bases prácticas de actuaciones en el presente la memoria como práctica social es una actividad continua de producción reproducción y alteración de la realidad una realidad que se caracteriza por su permanente cambio al que las personas debemos responder por lo que una conservación invulnerable y protegida del pasado ante la ocurrencia de nuevas experiencias y acontecimientos solo podría constituir un entorpecimiento cuando hacemos memoria tratamos de elaborar descripciones convenientes del pasado en las que quede de manifiesto nuestra solvencia al referirlo articulamos explicaciones convincentes y expresivas recurrimos a justificaciones y a legatos ofrecemos detalles de hechos y acontecimientos argumentamos por qué lo que explicamos ha ocurrido tal y como lo exponemos razonamos nuestro recuerdo tratamos de defenderlo de eventuales críticas y por supuesto también lo utilizamos para confrontarlo y debilitar otras versiones asimismo convertimos recuerdos ajenos en argumentos que nos permiten amparar los nuestros o desmantelar los de otros tomamos la memoria de otros para construir o conectar nuestras historias nos apoyamos en recuerdos ajenos para darle continuidad a nuestra experiencia o para darle continuidad a proyectos y defender legados deudas y compromisos que establecemos con el pasado en definitiva somos competentes para utilizar diferentes modalidades narrativas adecuándolas a los discursos que circulan en nuestra sociedad y para que sean apropiadas al contexto donde se produce la comunicación y las relaciones que establecemos y mantenemos para ello utilizamos la versatilidad que nos proporciona el lenguaje y las estrategias argumentativas y retóricas que nos permiten ofrecer y sostener diferentes versiones la memoria es un proceso dinámico pero sobre todo es un proceso conflictivo no existe memoria sin conflicto ya que nunca hay un solo relato sobre el pasado sino que existe simultáneamente un sinnúmero de ellos que propician una multiplicidad de versiones enfrentadas que al construirse en diferentes contextos sociocomunicativos convierten la construcción del pasado en un asunto controvertible y controvertido así mismo la memoria favorece la creación de contextos relacionales y reflexivos que posibilitan determinados vínculos propiciando eventualmente la articulación de antagonismos que pueden tornar la memoria como centro o marco en el sentido en que la memoria es algo por lo que se lucha y además se puede dirigir en el espacio de la lucha es decir la disputa por la memoria crea un campo de enfrentamiento donde lo importante es tanto la relación de antagonismo que se genera como el espacio que se crea en la lucha ya que ambos hacen que perviva o se continúen defendiendo determinadas versiones del pasado en el sentido en que se crean versiones compartidas y simultáneamente se crean espacios de relación para la construcción de versiones y el desarrollo de acciones sociales este carácter dinámico y conflictivo redunda en las transformaciones de la memoria pero simultáneamente cuando se hace memoria las relaciones se transforman también así la memoria se convierte en productora de significados que repercuten sobre la manera en cómo se interpela la realidad cómo se interpretan las relaciones y cómo se configura y reconfigura el imaginario social dicho sintéticamente la memoria cambia a través de las diferentes relaciones que se mantienen y paralelamente también cambian las relaciones es por ello que hacer memoria y sobre todo hacer memoria conjuntamente es algo más que compartir un patrimonio de experiencias en nuestras comunicaciones alteramos el sentido del pasado y creamos condiciones que suscitan referentes para elaboraciones futuras ya que la memoria se construye en torno a una temporalidad inconclusa que se va conformando en torno a la acción social acabo ya en torno a la estructura de las marías en el parque de la alameda se convocan actualmente algunas manifestaciones que desde allí inician la marcha por las calles de Compostela tal vez sin saberlo emulando el mismo ritual de la repetición que Coralia y María Mandiño-Ricard tal vez perdón emulando el mismo ritual de la repetición que Coralia y a María Mandiño-Ricard tal vez si se siguen convocando estas manifestaciones en algún momento en el momento más inesperado puedan conseguir que se suenen de nuevo a su asunto muchas gracias muchas gracias Félix vamos a ver una ronda de preguntas de comentarios si alguien quiere comentar o preguntar algo es el momento la forma de cómo se va bueno buenos días mi nombre es Diana en este momento nos comentaba que bueno nuestra manera de construir un pasado que va reconfigurando estas relaciones sociales que vamos haciendo y mencionaba y se mencionaba la temporalidad inconclusa entonces a mí me gustaría que apuntara un poco más sobre esta percepción que hay sobre esa temporalidad inconclusa porque si bien la conformación de la memoria yo estoy trabajando en la memoria histórica entonces la memoria histórica finalmente se engrana a la temporalidad desde el modernismo pasado presente y con la visión del futuro sin embargo me llama la atención esto de la temporalidad inconclusa ¿a qué se refiere cuando o mencionas la temporalidad inconclusa? es la concatenación de estas relaciones sociales y la transformación de esos cambios en ese tiempo para el templo rápidamente de la forma más sencilla posible cuando hablo de temporalidad inconclusa es para metroponerlo a una temporalidad cronológica secuencial esta visión tridimensional del tiempo de pasado presente y futuro no es que no existan en las construcciones de memoria claro que existe esta temporalidad y hay un manejo de la temporalidad y hay una dimensión histórica de la construcción de memoria sin embargo digamos hay rupturas temporales en la medida en que nosotros para argumentar una posición referida a la construcción del pasado y de tener un determinado punto de vista nos vamos moviendo o nos podemos mover desordenadamente sin seguir esa secuencia para construir un relato y aquí se manejan diferentes temporalidades dentro de esta temporalidad abierta una dimensión de esta temporalidad es aquella en la cual hay un manejo cronológico una subversión también de este manejo cronológico para digamos sostener visiones planteamientos puntos de vista hacer juicios es decir comparar presente con el pasado proyectar el pasado hacia el futuro tomar el pasado como una dimensión que permite conferir densidad al presente sin solución de continuidad o sea no es necesario ese manejo cronológico pero al mismo tiempo hay otra dimensión que es la dimensión temporal del propio cronológico donde nosotros nos vemos obligados a manejar una temporalidad y esa temporalidad es inconclusa porque cualquier relato cualquier conversación referida al pasado o cualquier narración referida a cualquier cosa siempre es abierta siempre está sometido a infinidad de modificaciones es decir porque es una herramienta es un instrumento de comunicación y otro elemento también en relación con la temporalidad cuando nosotros hablamos de memoria por lo menos cuando yo hablo de memoria la memoria lo he dicho en algún momento de la intervención es más y es menos que el pasado es más que el pasado en la medida en que nosotros como espectadores de un acontecimiento de memoria o sencillamente como receptores de un acontecimiento de memoria lo vemos en perspectiva y vemos como toda una secuencia de acontecimientos va configurando va conformando va dando forma a ese acontecimiento que cuando se estaba viviendo no se sabía ni tan siquiera que era un acontecimiento y si era significativo si podía tener trascendencia o no además cuando nosotros hacemos un relato de memoria no nos dedicamos a recuperar únicamente eso que podíamos llamar experiencias del pasado sino que todo el conjunto de conocimientos que nos proporciona el hecho de vivir en sociedad los incorporamos a esas versiones sobre memoria es decir la memoria no está construida de datos de datos concretos sino que son interpretaciones son extensiones con respecto a ese relato y es menos porque cuando un acontecimiento este acontecimiento mismo que estamos viviendo aquí y ahora pues está se está produciendo miríadas de acontecimientos a lo mejor se supone ahora que yo soy el eje central o sea que ahora tiene las miradas de la sala a lo mejor lo más importante dentro de si esto resulta memorable lo más importante no es lo que yo haya dicho sino tu pregunta por ejemplo o la intervención de Jorge o que me electrocute con el micrófono pero no lo sabemos seguramente a lo mejor si quiere es memorable o sea nadie contará digamos este acto a sus a sus a sus a sus viejos luego una cuestión que se escapa un poco de la de la pregunta que no sé si respondió pero que sí quisiera hacer alguna observación el concepto de memoria histórica yo no soy nada purista con los con los conceptos pero y es una cuestión más bien de sensibilidad vamos a llamar así a mí la noción de memoria histórica me parece que es una noción redundante redundante en la medida en que cualquier memoria es histórica no histórica porque se refiera a un periodo concreto del pasado cualquier memoria se refiere a un periodo concreto del pasado pero decir que esa histórica es como no sé dar más importancia a unos acontecimientos que otros como si unos acontecimientos marcasen más significativamente el devenir del mundo de las relaciones yo pienso que hay que asumir la dimensión histórica de la memoria e incorporar ese trabajo no añadirlo como si fuese un elemento adicional para esa concepción de la memoria eso es una cosa esa etiqueta proviene sobre todo del ámbito de los políticos profesionales que intentan encapsular determinados acontecimientos del pasado que suelen ser visiones del pasado político según su concepción de lo que es la política que realmente resulta bastante nauseabunda y despreciable pero su concepción de la política existen acontecimientos memoria histórica porque interfiere sobre la sociedad hay muchos acontecimientos que interfieren sobre la sociedad muchos acontecimientos que tienen que ver con la memoria y por lo tanto esos acontecimientos a poner la etiqueta de memoria histórica quedan fuera porque no pertenece ni a la alta política ni pertenece a la política institucional ni pertenece a la política de legitimación de determinadas iniciativas no sé si he respondido ¿corina? ¿corina? bueno yo gracias feliz tu tu memoria que nos ha traído ha movido muchas órdenes acá y bueno has desplegado una buena cantidad de planos alrededor de dos y tres palabras las marías y tú y tú anuncias esbozas al final un plan que es probable que se haya trabajado que es dentro del proceso de construcción de la memoria el lugar de esto que se conoce como locura tiene una forma de resistencia como la mejor estrategia en no pocas ocasiones sobre todo en condiciones de fascismo y de guerra justamente la locura se emprende como una forma de lucha como una forma de decir no desde el estar parado en ese nombre que el otro enuncia para borrarme justamente ahí me paro para decir no no estoy borrando me parece que esa beta que tú trabajas hace falta trabajarla mucho más como parte de este trabajo de nosotros como memorantes gracias muchas gracias por el comentario no sé si se desprende de lo que he mal leído esta mañana aquí pero entre las visibles expresiones de la memoria una de las que más me interesa es la no sé cómo denominarlo lo que había encontrado un rótulo adecuado para hacerme entender pero serían como las memorias subalternas o las memorias no éticas o las memorias poco heroicas o sea me interesan mucho estas memorias silenciosas de personajes más o menos anónimos o muy locales como son asmarías que con gestos que seguramente no acabarán nunca en los libros de historia ni formarán parte de las discusiones de movimientos sociales organizaciones políticas al uso todo este tipo de memorias y todo este tipo de resistencias me interesan particularmente y esto es un poco lo que hace años llevo persiguiendo y es curioso porque uno se va encontrando con infinidad de memorias como esta y confieso de donde me viene el interés me viene bueno yo soy medio espía en los medios públicos de transporte me gusta escuchar y entormenterlo en las conversaciones ajenas pero no por maldad sino por profesión que viene y entonces las conversaciones de las conversaciones más interesantes que yo he escuchado son las conversaciones que se mantienen entre mujeres y mujeres entre los 55 o 60 en adelante entonces estas mujeres que son el estereotipo de mujer jefa de casa que está pendiente de su marido que no le falta nada que tenga la camisa planchada que tenga su comida caliente que disfrute de los platos que le cocina pues estas mujeres yo he visto bueno he escuchado intrometiéndome en estas buenas acciones que tenían una resistencia muy silenciosa es decir pues lo que hacían eran muchos casos salían temprano de sus casas para encontrarse en cualquier lugar en un parque en una cafetería con sus amigas estar hablando varias horas sobre los asuntos que fuesen yendo rápidamente al supermercado comprarse un preparado para cocinar cocinar muy rápidamente sin dedicarle horas y horas y cuando llegaban sus maridos y de cariño han estado toda la mañana cocinando para aquí claro y el marido encantado porque además los maridos suelen ser muy o solemos ser muy créditos claro no es muy épico o sea digamos no llegará a formar parte de los anales de la historia un comportamiento de este tipo pero sin embargo es un comportamiento de resistencia un comportamiento que trata de subvertir las relaciones insisto no los veremos los retratos de estas mujeres colgados en ningún museo pero van generando estrategias que son estrategias muy contundentes y fue este detalle tan aparentemente insustancial lo que me llevó a preocuparme por la vida cotidiana y aparte bueno no es el único desencadenante he tenido preocupaciones previas antes pero siempre me han interesado mucho los seres anónimos incluso hay una historia que ya se ha quedado en el tintero que nunca podré investigar que es un atraco a un banco por parte de un grupo de abuelos que habían luchado en la guerra civil abuelos de 80 años que van a atracar un banco no sé si os hacéis un poco la idea porque uno de ellos tenía su mujer enferma y necesitaba dinero para ingresarla en un hospital entonces no se lo pensaron dos veces montaron un comando un comando de abuelos atracaron el banco con todo el éxito del mundo y bueno esta es una historia que a mí también me parece no es ética seguro que no se llegará a conocer los abuelos ya han fallecido prácticamente todos pero son historias muy importantes y de estas hay muchas y a mí particularmente lo que me suscita es una confianza en el mundo no estamos tan mal se pueden hacer cosas hay que hacer cosas bueno muchas gracias Félix un último comentario no cual ya la elaboración dijeron los conferencistas nos acompañan los ponentes muy prolífico y nada más quiero hacer un comentario que no es menos local el evento me acompañan gente de Guadalajara asistentes de la California de Querétaro de la Universidad Pedagógica Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México por supuesto los de casa de las Guadalajara y eso da mucho gusto el evento es de una cierta resonancia y ya no se vayan la siguiente mesa es Memora e Historia nos acompañan aquí Eugenia Álex de la UNAM Alejandro Araujo de la Guadalajara y Valentina de la UNAM entonces les vamos a dar más hoy gracias gracias